Música Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amar es el colgado de tus labios Brilla, si brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena Música Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brilla, si brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Música Música